Tenemos que hablar del impacto que tuvo el mercado en general, inclusive a nivel internacional. Ocurrieron varias cosas. Una de ellas que desde diciembre del año pasado tuvimos un aumento muy fuerte, considerable, en los fletes internacionales, en los fletes marítimos de China. Cosa que va a impactar en los precios de los productos importados de ese país en esta temporada. Ya estará afectando. A medida que van llegando, seguramente van actualizando sus precios los importadores, que son proveedores a veces de los retailers. También tuvimos una suba considerable de la cotización del dólar. Pero en general, lo que probablemente te interesa saber o le interesa saber a la audiencia, a la teleaudiencia, es cómo están si importamos menos, importamos más. Te cuento que en el mes de enero, febrero, tuvimos una caída en las importaciones. Probablemente a consecuencia de estos factores que te acabo de nombrar. En el mes de marzo, abril y mayo, tuvimos un crecimiento en las importaciones en general, lo que más o menos equilibró, equiparó nuestro nivel de importaciones con el año pasado. El año en que comenzaba la pandemia. Entonces, quiere decir que las cosas están mejorando, está un poco mejor. Por eso, los empresarios también decidieron reponer sus stocks que se fueron vendiendo. Y eso le dio un poco de alivio. También la economía se mueve mucho en base a las expectativas. Y con la llegada de las vacunas, por más de que no sea en la cantidad que quisiéramos, es una cantidad que está abasteciendo a la gente que se quiere vacunar, por lo menos. Y eso da un aliciente a la economía. Le da otro espíritu. También que no se haya retrocedido más de fases. Entonces, está haciendo que los negocios, algunos sectores que estaban muy golpeados, se vayan recuperando. Sin embargo, las ventas todavía no están en el nivel que quisiéramos, sobre todo en consumo masivo. Hay niveles, hay rubros que sí están con crecimiento. Crece la venta en el rubro de automotores. Está creciendo la venta en todos los productos relacionados al agro. Y en la parte del consumo masivo, hay una caída que obedece a la crisis y también al ingreso de contrabando. Entonces, no se puede tener una medición muy precisa. Hubo un crecimiento porque cuando la pandemia estaba y había tanta incertidumbre el año pasado, muchísima gente dejó de importar, dejó de confirmar sus pedidos y vendió su stock. Y ahora ese stock se está reponiendo. Y significa que va a haber una reactivación. Pero básicamente, te puedo decir que la reactivación depende de la vacunación que haya. Hasta rima, ¿verdad? A mayor vacunación vamos a tener mayor reactivación de la economía. Eso ya está demostrado. Entonces, yo como empresario siempre soy optimista y me imagino que en cualquier momento vamos a ver algún avión descendiendo con una buena cantidad de dosis de vacunas. Y eso va a hacer que las cosas cambien ya en el país para el segundo semestre del año, para este segundo semestre del año. Nosotros permanentemente estamos midiendo, por eso sabemos, el crecimiento en algunos rubros y la caída en otros. Lo que recuerdo es el aumento de importación de estos rubros que te mencioné, como el cemento, el hierro, que me llamaron la atención. Y eso tenemos que ver porque va a responder siempre al mercado. Si hay buena venta en el mercado interno, las importaciones van a aumentar. Si sale ese decreto para ayudar al comercio de compra en las ciudades fronterizas, va a haber una avalancha de importaciones. El gobierno también va a recaudar muchísimo más. Porque si no sale ese decreto tampoco se puede importar porque no se tiene la competitividad. Entonces hay cosas que tienen que suceder para que todo mejore. ¡Gracias!